Oh, qué diferencia, ahora chingada, ahora me levanto a la hora que yo quiera Despreocupado y desquacerado de amare Pues cómo no Ahí ando por toda la casa que no hay yo ni qué hacer Aquí es donde se van a identificar las muchachitas con su papá o con el suegro ¿Por qué? Ahí ando uno desquacerado, ahí vas pa' la cocina Luego pa' la sala Pa' la cochera, una checadilla en la Run Rover Mira, mira, mira Ahí voy pa'l patio, una checadilla en las caballerizas Oye, regreso pa' la cochera, cabrón Y apenas son las once Ya no hay uno que hacer Y acá entrenos Cuando uno ya es jubilado Hasta más chismoso se hace A ver, no, no, espere, espere Yo lo conozco chismoso, se hizo más Compadre, pues chingue tiempo de oquis No, pues sí Nomás está viendo una vera que es chinga